A mí me gustaría comenzar aclarando algunas cuestiones que tienen que ver con lo que venimos haciendo hace un año. Desde un año a la fecha hemos formado una mesa de trabajo en la cual está la provincia a través de Ruge Presa, nosotros como municipio y el PAMI local. También en algún momento se sumaron la Defensoría del Pueblo, la Policía y la Justicia en función de las necesidades de cada uno de los casos en particular. Y nos llama poderosamente la atención que una de las partes de la mesa no haya hecho público dentro de la mesa lo que sí comentó en la opinión pública. Porque todas las inspecciones y clausuras que se hicieron, se hicieron a través de la mesa de trabajo. Y quien tiene la autoridad para hacerlo desde el punto de vista de lo que la ley provincial marca es Ruge Presa. Y nosotros hemos acompañado a todos los operativos. Y también es cierto que tuvimos abuelos que terminaron internados en los sanatorios y fueron esos sanatorios que por ser esos abuelos pertenecientes a la obra social de PAMI lo denuncian al PAMI. Y el PAMI hizo la denuncia a Ruge Presa y automáticamente comenzó el operativo. Nosotros no tenemos un número cierto de los geriátricos a la fecha porque se han hablado de 50, de 90. Hace unos días recibimos un listado que fue hecho hace 6 u 8 años atrás donde figuran 86 domicilios con nombres. Y de esos 86 que hemos venido analizando en estos últimos dos días están los 12 que están habilitados más unos 15 y 18 que están en proceso de habilitación formal, digamos. Han sido auditados, se les ha hecho los requerimientos para que lleguen a la habilitación formal y también hay geriátricos que no pertenecen a la ciudad de Río Cuarto que son de San Pacho, de Higueras, de Delia María. Hay otros que son neuropsiquiátricos y hay otros que se repiten en la misma dirección con distinto nombre. Y algunos otros que ya los hemos ido a visitar no funcionan más. O sea que en estos últimos 6 años han dejado de funcionar como tal. Por eso nos llama mucho la atención porque todo esto lo hemos hecho en conjunto. Tal vez la diferencia está en que tanto la provincia como la municipalidad no salimos a hacerlo público. Y una de las partes que fue el PAMI salió a hacerlo público y desde un punto de vista como que todo lo que se hizo y se accionó hasta la fecha es gracias al PAMI. Y no es así. Los habilitados y en proceso de habilitación los conocemos. Porque la habilitación la tienen porque se la dio Ruge Presa y los que están en proceso de habilitación también. Bien. Nosotros en el mes de mayo en esta mesa de trabajo hicimos una difusión pública a través de los medios invitando a todas aquellas personas que tuvieran un hogar de ancianos o geriátrico a regularizar su situación. Y en ese contexto les pedíamos 3 requisitos que los consensuamos en la mesa de trabajo. Que tuvieran un médico y una historia clínica. Que tuvieran la habilitación de defensa civil. Y que hicieran un curso de capacitación que se dictó en el mes de junio durante dos semanas. En los cuales participó Ruge Presa, acompañados por el municipio y por PAMI. Terminados esos dos meses de capacitación y reempadronamiento nosotros tenemos un listado que es el que conocemos. De ahí que haya geriátricos ilegales. Que de hecho están, los hemos conocido cuando hemos tenido las denuncias formales. Nosotros ante cualquier denuncia lo que no hemos dejado de hacer es actuar. Hemos ido a inspeccionarlos y hemos, de acuerdo a lo que encontramos en cada inspección, actuado en consecuencia. Cuando tuvimos que cerrarlos y cuando tuvimos que derivar pacientes lo hemos hecho. Y cuando tuvimos que hacerlo a través de la justicia también lo hemos hecho. Y no vemos ninguno de los elementos que le estoy comentando en una obra social nacional y menos en este tiempo próximo a una elección. El Ciel PAMI, como Instituto Nacional de la Seguridad Social, necesita una banca de ciudadanos local para plantear un problema que hace a sus afiliados. La verdad que estamos sinceramente en problema. El doctor Ferrario bien ha comentado todas las actividades que se vienen desarrollando de los estamentos del Estado Municipal, Provincial y Nacional a través de la participación concreta. Y me parece que está planteada más como una utilización de una tribuna política que como una institución del Consejo Ligerante de Participación Ciudadana.